Nosotros tuvimos que postergar la elección debido a un evento climático. Evidentemente el Frente Amplio está muy desmovilizado y justamente esta campaña está pretendiendo movilizar nuevamente el Frente Amplio. Nosotros decimos que tenemos que lograr achicar las distancias, las distancias entre el interior y Montevideo, las distancias entre la base y la dirigencia del Frente Amplio, que por algunos momentos se han ensanchado y la gente eso lo ha sentido de manera crítica. Y por tanto estamos contentos porque estamos generando esta movilización, estamos recorriendo todo el país, lo estamos haciendo con mucha alegría y estamos escuchando mucho a los Frente Amplistas, que creo que eso hace muy bien. Yo estoy convencido de que precisamos un Frente Amplio mucho más movilizado, precisamos un Frente Amplio que represente a la sociedad uruguaya y para representar a la sociedad uruguaya no basta con que nos hayan votado, sino que para representarla hay que estar cerca de la gente y escuchar qué tiene para decirnos la gente. Y creo que ese es el objetivo que tenemos por delante, más allá de lo que suceda el 24 de julio, sino que es tratar de estar recorriendo el país permanentemente y decirle a los Frente Amplistas que estamos para escucharlo. Porque evidentemente la realidad que tiene el Uruguay hoy es una realidad que a nosotros no nos gusta. El Frente Amplio surgió hace 45 años atrás para cambiar la realidad, que no le gustaba. Y hoy, más allá de todos los logros de los últimos 10 años de los gobiernos del Frente Amplio, también hay situaciones difíciles. Hay gente que trabaja mucho y no llega a fin de mes, hay gente que no tiene trabajo, y esa es una realidad que nosotros queremos cambiar. Y para eso tenemos que tener una fuerza política movilizada que represente las demandas de la sociedad para establecer un diálogo con nuestro gobierno, porque la segunda responsabilidad que tiene el Frente Amplio es gobernar bien. Y por tanto le tenemos que transmitir a nuestro gobierno cuáles son los sentires y cuáles son las situaciones que está viviendo nuestra gente. Esa es la función de un partido político. Gracias.